Música Ven, que quiero decirte, cuando te quiero Ven, que quiero decirte, cuando te adoro y amo, soy suave Que me diste, cuando nos hicimos, vení mi amor, y ahora nos gusta dentro de ti Cuando nos hicimos, vení mi amor, y ahora nos gusta dentro de ti Música Si quieres volver a mi, yo te estaré esperando Si quieres volver a mi, yo te estaré esperando Yo te amo con pasión, y sin engaños cuando nos hicimos, vení mi amor, y ahora nos gusta dentro de ti Cuando nos hicimos, vení mi amor, y ahora nos gusta dentro de ti Música Si quieres volver a mi, yo te estaré esperando Música Si quieres volver a mi, yo te estaré esperando, yo te amo con pasión Música Y sin engaños cuando nos hicimos, vení mi amor, y ahora nos gusta dentro de ti Música Cuando nos hicimos, vení mi amor, y ahora nos gusta dentro de ti Música 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 Música